¿Qué estáis? ¿Limpiando cacas? Es que me han sentenciado injustamente Soy nuevo en la ciudad y ya estoy aquí, ¿sabes? Joder Es que he cogido una moto que estaba ahí tirada en el suelo Sí Y me han metido aquí, porque sí Vale, pues tampoco me cuentas tu vida, Kupi Tira para allá, anda Venga, a limpiar mierdas, ¿eh? Ahí te has dejado una en el suelo, ¿eh? Cógela Y guárdala en la bolsa ¿Tú qué quieres? ¿Eh? ¿Tienes algo tú o qué? ¿Qué tal, coña? No te me acerques, ¿eh? No es por culo, hombre Buenas noches, basurillas Me hacía una ojera ¿Qué tal, basurillas? Hola, ¿qué pasa, retrasado? ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estamos? Iba bien el día hasta que os he visto por aquí Ya, ves, te he visto el careto, tío Casi, es que... No me extraña, hijo Con esa gorra ya en la cabeza Tiene un tiro en la cabeza, yo creo Ya, ya, pégale En el coche, vete a tomar por culo de aquí, ¿eh? Eso, vete a tomar por saco Venga, vete ya Injusticia Venga, da por culo Circulando, venga ¿Qué dices? ¿Qué es circulando? A ver, súbete, súbete un momento Que me suba, bájate Bueno, queda un minuto para la tormenta, compis ¿Y cuánto tardan en reiniciar? Media hora En media hora no puedes entrar No, pero ¿sabes qué puedes hacer? Si haces al Tf4 en plan... Che, te... Musculo al Tf4 y puedes entrar ya Mira alto, ya verás Al Tf4 Al Tf4 Al Tf4 ¿Y qué más? Nada Ya está, al Tf4, pulsa al Tf4 Y desapareció Pues nada Buenas tardes, compañeros Hostia ¿Estás bien, cara de lechuga? No, cabeza, turrón Tío, vaya leche te has pegado, eh ¿La cara la tenías así antes del golpe o...? ¿O ha sido de la leche? No, ha sido de la leche, tío Hostia, decía yo, tío, esa cara no es normal, vamos Vaya, que peto Bueno, adiós Venga, te va por culo Hola, basurillas 6361 6361 Oye, basurillas ¿Cómo que basurillas? ¿No tendrías por ahí un cigarrillo? No, no, pero lo que tú tienes en la cabeza son entradas, eh No, esto ya son salidas, eh Esto no es entrada ya, eh Esto es la M40 Vale, ya lo tengo ¿Te lo digo? 6361 4351 6361 3, no, 3, 4, 2 ¿Qué es? 5023 636 541 4, 5, 6 1 4322 Sí, que te calles 5823, eh No lo has conseguido, hijo de puta ¿Cómo? ¿Cómo? Te estoy llamando, a ver, a ver si te suena No, no me suena, eh A ti no, su normal ¿Su normal? Claro, ¿qué? No, no, no me suena el móvil, eh Te estoy llamando, señor Te has tenido que ir convoca, eh Te has tenido que pulsar mal Con los dedos de morcilla que me llevan, lo has tenido que pulsar mal, eh Oye, cabeza, moniato, que no, eh No me suena No me suena, no No me suena, no No me suena, no 63512 A ver, cabeza de moniato Dilo, dilo bien el número que yo no lo he apuntado, eh 636 5321 Barra 5321 Eh, ¿qué haces? Ahí no empujes, eh Ahí no empujes Eh, qué haces, payaso Cállalo ya, tío Dale, dale Yo voto por el de la izquierda Payaso Tío, ¿qué pasa? Ahí, yo Payaso Yo, ¿qué te ha habido un homicidio? Cógelo, que no vamos por el hospital Cógelo Vámonos, vámonos ¿Lo dejamos ahí? No, no, lo dejamos ahí, que se joda Tú, que hay Ganchetadilas, cógelo, retrasado Venga ¿Qué haces? Tú, de gracioso, bájate Tú, cabeza, moniato Cállate, señor Bájate ¿Te quieres callar y ya ha pensado? No, cállate tú Y que haga un tucuta madre, bájate Bájate ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos para afuera Vamos para afuera Señor, a mí no me apetece ¿Que no? Te abro la cabeza, cabeza, moniato No me apetece Yo soy señor, porque estoy ya la tiene abierta ¿Pero tú qué tienes? ¿Algún tipo de problema en la cabeza? Yo ninguno A ver, te digo mi número, venga Sí, un momento, eh Venga, apúntalo, eh Apunta, apunta Un momento, un momento Vale, dímelo 5, 4, 3, 43, guión, 21 No, 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 no No, 9, 5, no 9, 4, 32 No, no, no Ni caso, no das ni caso 9, 2, 9, 2 9, 3, 4, 5, 31 23, 45 Guión Guión 28, 53 8, 4, 5, 6 8, 0, 3 23, 59 Eso es, eso es, perfecto Vale, te agrego un momento, eh Ahí Cabezada, moniato Como te vayas fuera Te voy a pagar 4 tiros Señor, tonto No lo has conseguido, tonto Ah, ahora te voy a pagar por fuera, de verdad Te voy a pagar 4 tiros, hijo Sí, pues vamos para la comisaría Y te denuncio Sí, hay que verla El calvo este me está cosando El calvo este Tú, cabezada, moniato Ven para acá Ven aquí Cabezada, moniato El calvo este me está cosando Y me ha pegado y me ha pegado y cojeando Sí, que puedo ayudarlo Me he quedado un tupo, madre, cabezada, moniato Pero qué haces, pero qué haces Piso la cabeza Cabezada, moniato A ver, basurillas ¿Vais a sacar el coche o no? Basura, tú A ver, tú qué dices Que sé que le parto la cara ¿Tú qué vas a partir? Abasura tu cabeza ¿Pues tú qué dices? ¿Qué ha hecho mierda? A ver el pelo mierda este Con una mano, con una mano, te tiras de azul y con la otra a ti Sí, sí, con una mano, con una mano, mira Con una mano, mira Me voy a callar Mira, de un escupitajo te quito la vida, chaval Sí, escupitajo De un escupitajo te quito la vida Nos pegamos, vamos y nos pegamos Venga Que nos pegamos Escúchame, escúchame Como nos pegamos Como nos pegamos Estás con tu madre, eh Yo, los dos puedo Los dos puedo Te reviento, eh Anda va Increíble, tío Que me empiecen a pegar en zona segura, tío Acojonante Que me empiecen a pegar en zona segura Y solo me metan a mí A hacer servicios comunitarios, tío Ya empezamos con las tucapolleces Vámonos Ahí, a limpiar, vamos A limpiar Venga, limpiar Ahí te has dejado una mierda, eh Ahí te has dejado una mierda Ahí, justo, recoja bien Así me gusta Estás mareado, eh Creo un poco Estás mareado, eh Un noqueado, creo Más noqueado, supongo Ay Qué pena me da, eh Qué pena Qué pena, mira, mira Te voy a pisar un poco el cráneo, mira Sí, sí, sí Un poco, un poco Que tú no trabajas nada, eh O sea, estás en casa Sin hacer nada Te piso, te piso otra vez Espérate Ahí ves como un mierdete Te piso Sí, seguro Ah, tomado por culo Los model que me parió ¿Qué es esto, tú? Hostia, si pensaba Me cago en la puta Pensaba que era una planta Y es una chica ¿Cómo está? Un respeto, eh Un respeto, por favor, eh No, no, no Si ya te respeto Que pensaba que era una planta ¿Cómo está? Por favor, hermano Hermano Mohamed Pone de nuevo Tío, eres gilipollas ¿Cómo, perdona? ¿Qué haces? Oso guarra No, 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 la violencia Por favor, amigo No, no, la violencia Era guarra la tía No me des, eh Que soy negra, hijo de puta Ya ves que me suda la polla Ay, Dios mío, Dios mío Que se ha muerto el salido Como me gusta Como me gusta El olor a asfalto Unos momentos después ¿Cómo, por qué? Buenas Hola Eh, sabes Hay que ponerle alguna tarjeta así Mal teléfono Sí, eh Eh, ¿cómo se hace? ¿Me lo podría explicar? Pues, el teléfono ya lo tienes Sí, el teléfono lo tengo Eh, mejor tengo dos Pues mira, tienes que Con el músculo T Vas a poder escribir Y únicamente tienes que poner Barra 10 Eh, es exicidad T No Si pone la tarjeta SIM, tío Yo ya le he dado Yo ya tengo móvil, eh Con tarjeta y todo Giras infinitos Cuando tú pruebas lo hay ahora Me voy a quedar aquí yo ¿Sabes cómo te sale la tarjeta SIM? Ah, toma por culo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Ay, Dios mío, tío Ay, Dios Ay, Dios Todo un mareo, venga ¿Estás loco? Tío, me aparta de aquí, coño ¿Dónde está, hombre? Bájate Bájate y te lo explico, ven No, no quiero Sube tú No, no, bájate, bájate y te lo explico No, sube tú, sube tú No, tú, tonto Ah, te reviento la puta luna esta de mierda Sube si tienes cojones Sube Sube Me has dado por culo aquí, eh ¡Fuera! Eh, deja mi coche en paz ¡Fuera! ¿El de ambos? Dime Eh, ¿quieres que mi colega te arregle tu coche? ¿Qué colega? ¿Yo? Este, este No, gracias Ya me lo arreglo yo que por eso soy mecánico No, pero es que yo soy Soy un profesional O sea, yo soy superior a los mecánicos Tengo una técnica que te lo dejo perfecto Ah Sí, sí, sí Es una técnica muy depurada Solo la sé yo en toda la ciudad Solo la sé yo la técnica Joder, qué guay, ¿no? Es una técnica a base de patadas Ah, me encanta Si quieres te puedo hacer unos alerones ahí Hay guapos Y hay unas rejillas también en el capó No, no creo que le hagan falta Bueno, pues nada Yo, tú te lo pierdes, eh Tranquilo Hola, carabonieto ¿Tienes el último? Eh, ¿dónde está el policía? No, yo soy el último A ver, pues yo voy detrás del mongolo, eh Te voy a sacar un moco, ¿vale, tío? Sácalos, eh Que tengo la nariz que parece eso Una mina Ole Y ahora se lo voy a pegar a este A ver, en la frente, en la frente A la dos Pues mira, ya tienes mote A partir de hoy te llamamos moco Eres el moco, tío El moco El moco, ya está Y tú eres más tonto que peinar a un calvo Bueno, pero tú eres el moco Es más tonto que peinar a este Actualízate, tío Pero tú eres el moco, que es peor Él será calvo, pero tú eres el moco Oye, tampoco te hace de que mucho A ver si no vas a pegarle el moco, eh ¡Moco! ¡Fuera de aquí, moco! Ven ¡Fuera de aquí, moco! A mí no te... El último que se me ha puesto así Le quité la vida, eh O sea, que cuidado No te da tiempo ni a levantar el puño, eh Ni a visualizar el terreno Exacto Ni en tu mente a calcular la trayectoria, vamos Va a la velocidad de la luz Exacto Ni lo es Presentamos a nuestro amigo el moco Este es el moco El gorro rojo se llama moco Le puedes decir moco Y le puedes así dar callejita No se queja Es tonto Es un poco tonto, sí Moco, aléjate de mí, eh La última vez que te lo digo Guarro, puerco Acércate un metro más y te quito la vida ¿Quieres que te pase el moco? Se ha quedado un restillo ahí de moco Pásamelo y se lo pego en la frente Trae, dámelo Trae, lo pillo Mira, lo pillo Y mira ¡A la frente! ¡Toma! ¿Qué coño quieres, un hermano? ¿Qué dices, niño, rata? Venga, una carrera, hijo de puta ¿Pero tú qué dices, niño? Una carrera ¿Una carrera de qué? Pero bájate del coche si no puedes conducir ¿Por qué no puedo? A ver ¿Pero tú cuántos años tienes? Tú no puedes tener mi carnet ¿Pero tú qué?